¡Suscríbete al canal! Entre ellos, tres de los jugadores brasileños, quienes se encuentran en estado crítico. Una tragedia que no solo enluta al deporte mundial, sino que sorprende a miles y miles de personas en todo el planeta. Se trata del accidente de avión que se suscitó casi al llegar a la ciudad de Medellín, en Colombia, en donde más de 70 personas perdieron la vida en el mundo. Las víctimas integrantes del equipo de fútbol chapecoense de Brasil, el cual en los próximos días iba a disputar la final de ida de la Copa Sudamericana frente al Atlético Nacional. La noticia en cuestión de segundos expandió por todas partes en donde se conoce. Son seis los sobrevivientes los que pudieron ser rescatados en el sector denominado La Ceja, en el país del desastre. Ahí se estableció un puesto de mando unificado para coordinar todas las acciones necesarias con el fin de dar prioridad a la búsqueda y rescate de los sobrevivientes. Esa labor permitió rescatar con vida a seis personas. Los rescatistas llegaron hasta el punto en donde se divisó el avión destruido. Iniciaron su labor de remover los escombros. Los heridos fueron trasladados hasta diversas casas de salud de Medellín y otros puntos de Colombia. Mientras que en Brasil hay un luto profundo por lo ocurrido. Seguimos en la búsqueda de posibles sobrevivientes ya con el nuevo personal que está ingresando a la zona. Del municipio de Chapecó y nos han llegado dos jugadores del equipo. Inicialmente Alan Ruschel, el cual ese paciente ingresó con trauma de columna y con grandes abulsiones en piel. Nos llegó Elioneto, otro jugador de fútbol del equipo, el cual tiene un trauma severo de cráneo y tiene posiblemente lesión en trauma en miembro inferior. El paciente se está estabilizando esos signos vitales, se le están haciendo las ayudas diagnósticas para mirar cuál es su conducta quirúrgica a futuro. En este momento el paciente está vivo. Según primeros reportes de la investigación, el aparato voló en círculos antes de desaparecer del radar. Tras una noche lluviosa en la región de Antioquia y cayó en un punto de mucha vegetación y difícil acceso. En el momento del último contacto por el radar del vuelo, se dio a unos 50 kilómetros del destino alrededor de las 2 y 55 de la mañana de este martes. Según acotan autoridades, un inconveniente eléctrico habría originado el desperfecto en la nave, la cual tuvo consecuencias trágicas para los pasajeros. Informó Julio César Saona.